Hoy he visto amor en tu mirada Algo en mi interior se despertaba Soy feliz con poco y tú a mi lado es demasiado Mi paraíso es mi cama cuando estoy contigo al lado Dijeron que los sueños son reales y los sigues Contigo vivo un sueño, es normal que yo alucine Tienes algo extraño en la mirada Tienes una risa descarada Y me gusta cuando vienes Y dejas por aquí un rebusto amargo Tienes una duda enmascarada Tienes lo salvaje y lo diferente Y me asusta cuando vienes Y dejas por aquí un olor insano Dime que acostumbras a pensarme Cuando vienen los fantasmas Y a menudo quieres matarme Hoy quiero despertar contigo Hoy quiero soñar contigo Quiero perderme a tu lado Encontrar de la vida al sentido Y sentir que enloquecido Y sentirte cerca mío Y esos labios ya besándome Y yo buscando debajo tu piel Donde se esconden mil fantasmas Que dijeron que por miedo No volverían a querer Y es que no puedo Con esos ojos que envenenan Yo me muero Y en mi lámpara ya me sobran deseos Si estar contigo es lo único que quiero Es lo único, es lo único que quiero Estar contigo es lo único que quiero Tienes que decirme qué te pasa Tengo una canción atravesada Y me sube la locura A ver si es que me pierdo entre tus palabras Dime que acostumbras a pensarme Cuando vienen los fantasmas Y a menudo quieres matarme Dime que acostumbras a pensarme Cuando vienen los fantasmas Y a menudo quieres matarme Gracias por ver el video